No sé Vamos a opcionar esto así como último y ya está amigos Porque quiero jugar también Que si no, no nos da tiempo Porque ya sabéis que los días del diario Tengo poquito tiempo para poder hacer directo Entonces, bastante cago, directo diario Amigos Vamos a ver, osas Y a esto, si no, para otro directo Vale, no sé, ya veremos Depende, osas Osas Hola Miedo eh, amigos Ay que mal rollo da, de verdad La señora esta Hola, me explica Me puedes explicar, o sea, ¿qué cojones? Me puedes explicar, amigos En serio O sea, de verdad, este señor Es que, o sea Él estaba súper concentrado para tirarlo y de repente F De verdad, me muero Hola, ¿me explicas? Hola, no, no, no Pero, ¿qué me estás contando? Espera, haz tú todavía que esto es real Y verás tú Menos 20 Menos 100 LOL F Igüeputa, 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 Igüeputa Estamos mirando, de verdad Miedo, eh Como pone Eso no es un palo así, sí, literalmente Hola, ¿me explicas? No, ¿qué dices? Hola, hay que ser amorfo, también te digo, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tío, no me hace pasarla por debajo, chico Fantástico, amigos Fantástico, amigos Ahí de verdad que amorfidad Que amorfidad, tío, de verdad, de gente Hola, ¿qué? Ese tío tenía 0,5 de IQ Realmente No ¡Qué asquerosidad! Cosas Ancla Tío, pues, de verdad, me está mucho clima esto, eh Hola, ¿me explicas? ¿Qué te interesa, hijo de tío? Puta madre, si a mí me gusta la verga La verga ¡Se los ya ha pasado! ¡Se los ya ha pasado! Hola, bien, creo que tal, ¿cómo estás? Bienvenido al stream un día más ¿Cómo empieza esta semana? Cuéntanos, no estamos pariendo aquí un poco el culo con estos vídeos tan randoms Que nos están mandando Pero, de momento ya Este va a ser ya el último que vayamos a verlo Lo más probable, nos vayamos a jugar A The Walking Dead, tal vez Lo más probable ¿Pero qué ha pasado? Nadie lo sabe, amigos Pero miedo ¿Qué? Madre mía, amigos La música del capítulo ese del boy esponja Tú el gato, tío, qué crack Mírale Salud, ¿verdad? ¡Oh, sí, tío! Realmente digo que en plan, ese gato, what the fuck Tiene algún tipo de poder o algo así Porque, ¡NANI! Sí, sí Hola ¿Me explicas? De verdad Ese hombre pasando por ahí en plan, me da igual Ese, la niña No, pues GG Ya está Pobre niña real O sea, me gusta F Eso me parecía Joker No lo era, no volaba Hola Me puedes explicar Es que ya lo envié solo, ¿no? ¿Me puedes explicar la cara de este hombre? O sea Este hombre está súper feliz, ¿eh? O sea Libre soy Libre soy Oh, oh LOL F A la mierda F F por el peso What the fuck F 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 Tío LOL LOL F F F F F Se acabó ya, amigos Con ramen reparas Tío, que sí Con ramen reparas todo en la vida Ay, Dios mío, qué buena ha sido, tío No, 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 no